Pues este es el 3. Hackeados, que no podría ser Hackea 3. Hackea 3 quedaría un poco raro. No, no puede ser. Hackea 3 no puede ser. ¿Cómo sería? Mate a 3. Mate en 3, ¿no? Mate en 3. Mate en 3 jugadas. Vale. O sea que este es el 3 de Hackea 2. Eso sí. Vale. Pues entonces, venga, empezamos. Hola, hola, amigos, amigas del tablero. Bienvenidos. Colocad bien las piezas, las blancas, las negras, sobre el tablero porque arrancamos un nuevo capítulo de Hackea 2. Capítulo 3, tu podcast de ajedrez. Con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Qué tal va la vida, maestro? Muy bien, muy bien. Estoy algo emocionado, Roberto. Sí. Porque tenemos un repertorio de calidad. Y si le parece, vamos a contar directamente qué vamos a jugar hoy. Venga, repertorio. Venga, va. Con el número 1. Con el número 1. ¿Lo hacemos de arriba abajo o de abajo arriba? De... ¿Cómo quiere usted? De abajo arriba. Venga, de abajo, como los carteles estos que anuncian conciertos, ¿no? Sí. Venga, empezaríamos con un saludo y una pregunta de una campeona de España de ajedrez. Bien. Os lo dejo. Bien. Vale. Bien. Bien. Seguiríamos con una entrevista. Esto lo va a gustar mucho, Roberto. Vamos a hablar con el Quijote del juego ciencia. Con un tipo muy especial, valiente. Con una historia de vida poco común. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vale. Solo diré que nos vamos a ir a Chamberí. Eso es. A Madrid. A Madrid. Vale. Y un poquito más arriba. Y un poquito más arriba, en nuestra sección cuentos, jaques y leyendas. Vamos a rendir tributo. Vamos a hablar de la zarosa, la prodigiosa vida de uno de los más grandes campeones de la historia del ajedrez. El indio Bish Vanathan Anand. Muy bien. Pues todo esto y mucho más aquí, señoras, señores, niños y niñas, en nuestro programa Hackeados. Cuentos, jaques y leyendas. Hoy vamos a contar la historia de Bish y Anand o la aventura cósmica del chico relámpago, ¿eh? Sospecho que vamos a tener que poner en marcha la máquina del tiempo. Eso es. Usted, cuando no queda ponerla, me lo dice. No, no, no. A mí me gusta mucho esto. A mí me encanta estar ahí agarrado a esa velocidad de carricoche. Yo soy mucho de películas de saltos en el tiempo y todo esto. Me encanta, ¿no? Así que, ¿qué pongo en la máquina? Bueno, estamos en diciembre. Pues vamos a poner el 11, el 11 de diciembre. Vale. De 1969. Y pongo usted Ochenai, con doble N, o Madras. Es lo mismo, ¿vale? Espera un momento. O Chique. Nice. ¿Y lo último que me ha dicho, Pérez, que no? O Madras. A ver si va a salir mal esto. No, debe salir bien. Y lo estropeamos. A ver. Uf. 11 de diciembre de 1969. Estamos en Madras, en la India. Al sur de la India, ¿no? Eso es. En las finales de los 60, principios de los 70. Sí. Y allí, en Madras, había un club de ajedrez que tomó el nombre de Mijail Tal, el mago de Riga, el escampeón soviético. El lugar, este club, fue inaugurado en 1972 por el Centro Cultural Ruso. Habría los lunes, los jueves por la tarde. Los domingos lo hacía desde por la mañana. Y un chico de solo 7 años, llamado Vichy Annan, se pasaba las horas en el club. Él confiesa que cumplía deprisa con las tareas del colegio para jugar todo el tiempo posible. Creo, maestro, que en este club de Madras se fijó un rey de mesa a ritmo endiablado, ¿no? Eso es. Un rey de mesa es que quien gana se queda, ¿no? Sí, sí, sí. Y el ritmo era a cinco minutos, ¿no? Entonces, si ganabas tres o cuatro partidas seguidas, se establecían los llamados comités, que eran un grupo de jugadores que jugaban en consulta contra el que estaba de rey de mesa. Ya. Y el rey de mesa, habitualmente, era este chico de siete años, llamado Vichy Annan. O sea, con siete años, con solo siete años, ya era rey. Eso es. Rey de mesa. Una cosa loca. Ya. Bueno, estuve hablando hace poquito, gran suerte la vía con Vichy, muy educado, muy simpático. Y, bueno, le pregunté por esta escena, ¿no? Que parece sacada también de una película, ¿no? Con siete años ahí en el club de Madras. Y fue muy claro, ¿no? En su recuerdo. Él me dijo, dependiendo de la gente que hubiera, podías hacer cola durante una hora o quizás una hora y media. Y, claro, ciertamente no era muy divertido mirar las partidas de los demás. Y así fue como nuestro protagonista de hoy, Vichy Annan, disputó miles, miles de partidas bajo la presión del cronómetro y, en ocasiones, era capaz de mover dos jugadas por segundo. Eso es cierto. Dos jugadas por segundo, maestro. Sí, parece mentira, ¿verdad? Dos jugadas por segundo, así es. Bueno, tan rápido era Vichy que empezaron a llamarlo el rápido de Madras, como si fuera el expreso de un tren, ¿no? De medianoche. Y así empezó la gran aventura del chico relámpago. En este punto rescato otra frase de la conversación que tuve con Vichy. Es realmente sorprendente. Abro comillas, Roberto. Él decía, suelo decidir muy rápido porque una vez la jugada pasa por mi cabeza, necesito hacerla para comprobar que, en efecto, es la jugada correcta. Y, por supuesto, a veces se me escapan oportunidades o cometo errores, pero la mayoría de las veces es mi rival el que está muy incómodo porque no comprende, la verdad, cómo puedo contestar sus jugadas al toque. Al toque, maravilloso. Y creo que lo realmente asombroso es que Vichy hoy, hoy, a sus 53 años, conserva esta agilidad fantástica, ¿no? Eso es. Él sigue jugando a una velocidad pasmosa y quizás sea el jugador que más rápido mueve en el circuito. Ya. Un momento porque la máquina del tiempo está parpadeando. Está haciendo como una parada luminosa en 1978. Cuéntenos por qué. Bueno, supongo que porque en esa fecha exacta, 1978, el padre de Anand, a ver si lo diré bien, Krishnamurti, Krishanathan. Lo ha clavado seguro. Pero seguro, vamos. Pero que era ingeniero de una compañía, la compañía Ferrocarriles del Sur, precisamente, aceptó una oferta para trabajar como asesor en Filipinas. La familia Anand se traslada a Manila durante un año y poco antes, ahí justo en Manila, semanas antes de que ellos llegaran, se había disputado el campeonato por el título del mundo entre Anatoly Karpov y Víctor Kosnoi. Pues en la televisión pública filipina se emitía entonces el programa Chess Today, que estaba dedicado, como no, al juego ciencia. Y al final de cada episodio, de cada capítulo del programa televisivo, se retaba a los espectadores a que resolvieran un problema de ajedrez. Y Vichy Annan no podía ver el programa porque estaba en clase. Pero cuando volvía a casa, su mamá le contaba todo lo que había sucedido, lo había anotado y le mostraba cuál era el desafío del día. Y Vichy Annan, con solo nueve años, enviaba por correo las soluciones de cada problema. Vale, vale. Bueno, por entonces, claro, maestro, no existían los módulos de análisis de hoy. Era todo, por lo tanto, cálculo mental, ¿no?, del joven Vichy. Sí, claro. Antes no existía lo que hoy, ¿no?, que haces así, le das a la teclita y ya sabes que jugaba todo, ¿verdad? Y efectivamente, él no tenía ni idea, ¿no? Él era todo, pues eso, todo memoria, todo prodigio, ¿no? Claro. Él acertaba, aún así, todos los problemas y el premio que daban en el programa de televisión eran libros. Unos libros de ajedrez que a él le ayudaron a mejorar todavía más su juego, ¿no? En una de estas ceremonias de entrega, los responsables del programa supieron que la familia de Annan iba a volver pronto a la India, ¿no? Entonces, medio en broma, medio en serio, Roberto, le pidieron a Vichy que eligiera todos los libros que quisiera, pero que, por favor, ya no enviara más respuestas. Me imagino el equipo de producción del programa diciendo, el niño este ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Bueno, pues sucede que en 1987, nueve años más tarde de aquello que contamos, el destino lo llevó de vuelta a la ciudad de Baguio, al salón de juego que, siendo un niño, visitó con sus padres para oler, para tocar, el lugar sagrado donde Carpofi y Corsnoy se habían batido en duelo. Y en ese mismo escenario, Annan alcanzó la gloria por primera vez en su vida porque se proclamó, atención, lo pongo en negrita, campeón del mundo juvenil. ¡Campeón del mundo juvenil! Lo bueno es que el rasgo diferencial de Vichy, además de su rapidez de procesamiento, siempre fue, Maestro Razovaga, una maravillosa, una prodigiosa memoria. Eso es, sí. Existía algo parecido, a ver, todo el mundo, de hecho, Kasparov un día dijo que todos somos hijos del Informator, y el Informator era como la base de datos que llegaba y, bueno, todo el mundo intentaba, al menos, ver por dónde iba la teoría, ¿no? Entonces, reconoce Vichy que su memoria es buena, pero que hay que tener en cuenta el volumen de información, ¿no? Él me contaba que cuando era joven recordaba todas las partidas que jugaba, también algunas de las que leía en estas revistas, ¿no? Pero que tampoco eran tantas, ¿no? Él se quitaba mérito, ¿no? Dice que él podía recordar alrededor de unas 60 partidas, Roberto. No sé cuántas recuerdas tú, pero Vichy, 60. Yo ninguna, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues siempre gracias a un patrón, a un elemento, que a él le facilitaba memorizar la posición que se estaba dando en el tablero, ¿no? Entonces, me reconocí a Vichy que le ocurría igual que en el tablero en otros ámbitos, y que, de hecho, hubo un tiempo en el que recordaba todos los números de teléfono que utilizaba. Pero igualmente, él, bueno, pues me venía a decir que el número también era limitado, y que eso le ayudaba a establecer un cierto orden interno, a encontrar si un dígito se repetía de alguna forma, o si era múltiplo de otro. Vaya tela, ¿eh? Lo que hay que oír. Sea o no sea, por esta cualidad innata, tenemos que decir, alto y claro, que Anan ha ganado 5 veces, 5, el campeonato del mundo. Eso es. Pentacampeón, leyenda viva del ajedrez, y además es un tipo educadísimo, es un tipo que no responde a esa imagen que tenemos del campeón, del triunfador, ¿no? En cualquier otro deporte, ¿no? Es un tipo que accede fácilmente a cualquier entrevista, que contesta al toque, es un ejemplo para el ajedrez. Bueno, y además, número uno del ranking FIDE durante muchos años. Durante muchos años, y luego vais a ver, o vais a oír, que sigue estando en el escalafón, ¿eh? Ya le diré en qué número, ¿eh? Y mira que ya no juega. Bueno, y en la India, por supuesto, un héroe nacional, ¿no? Total, un tótem, es el tótem del ajedrez. Como Messi en Argentina o Rafa Nadal aquí, supongo. Exacto, eso es. Y que sus éxitos han sido y son fuentes de inspiración para una nueva hornada de jóvenes ajedrecistas indios. También, tal cual. Todos quieren ser el nuevo Anand, ¿no? Y claro, tras retener el título de campeón, que lo hizo ante Kraknik, ante Topalov, ante Gelfan, perdió la corona de campeón en 2013 contra el noruego Magnus Carlsen, y la derrota tuvo un punto doloroso y también, digamos, circular, porque se produjo en Chennai, que es el nombre actual de Madras, y que es la tierra de Vichy. Qué curioso, qué curioso. Un astro en el firmamento, ¿eh? Maestro, tengo por aquí una información sobre Vichy, marcada en rojo. Atención, dice, más allá del ajedrez, nuestro entrañable Anand es un enamorado de la astronomía. Cierto. Tanto que el Minor Planet Center del Observatorio Astrofísico en Massachusetts decidió bautizar un planeta enano con su nombre. Eso es. Es 4538 Vichy Annan. El planeta se encuentra entre Marte y Júpiter y tarda 1.379 días en completar una órbita solar del Sol. ¿Qué le parece? Impresionante. Impresionante total. Tener el nombre de un planeta... Tener el nombre de un planeta enano. Ya. ¿Se imagina? ¿El planeta Manuel Azuaga? Sí, imagínese. Bueno, pues yo siempre pensé que esta aparente, no sé, lentitud en dar la órbita, ¿no? Que usted dice 1.379 días, ¿no? De este planeta Vichy Annan, pues quizás explique el misterio sobre el tablero de Vichy, ¿no? Porque mientras el resto de mortales damos casi cuatro vueltas de traslación, Vichy solo necesita una. Digo, Vichy el planeta, ¿no? Claro. Y quizás sea por esto, querido Roberto, que nuestro personaje del día, Vichy Annan, ha jugado y juega a esto del ajedrez como un verdadero extraterrestre. ¿Es tan buena esta sintonía de enroquecorto? Que es que me da hasta rabia hablar encima. Sí, yo voy a mantenerme callado durante toda la sección. No, no, no. Bienvenidos a Enroquecorto. Este es el tiempo del conversatorio de hackeados. Por favor, maestro, háganos el perfil de nuestro invitado, por favor. Con mucho gusto. Adelante. Hoy vamos a tener en enroquecorto a Pedro Vicente, director de Ajedrez con Cabeza, un club, una escuela destinada a la difusión del ajedrez, relacionándolo con la historia, con el arte, la música, el cine, la literatura o incluso la política. Y también con la utilización del ajedrez como herramienta educativa. Pedro Vicente, Pedro. Manuel Vicente, ¿cómo estás, amigo? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido estar aquí con vosotros. Oye, antes de nada, geolocalízate. Creo que estás en Madrid, ¿no? Estamos en Madrid, sí. Estamos en el barrio de Chamberí, que es un barrio céntrico de Madrid. Y, bueno, pues aquí estamos, abiertos para toda la gente que se pase por aquí. Bueno, como decía, es que esto no lo... Azuaga no lo sabe. A ver. Eso, ese dicho que es, no somos de aquí, somos de Chamberí. Bueno, oye, proyecto Ajedrez con Cabeza. Ahí lo dejo, esta es la pregunta. Ajedrez con Cabeza. Sí, bueno, pues es un proyecto que, bueno, abrimos hace cinco años, con muchísima ilusión y muchísimo esfuerzo, sobre todo para acercar el ajedrez a aquellas personas que le tenían miedo, básicamente. Sí, sí. Pues le tenían cierto respeto, decir, esto es muy difícil y yo no voy a poder. Y, sobre todo, también acercándolo y relacionándolo, como bien habéis dicho al principio, pues con todas esas disciplinas que tiene el ajedrez, que tenemos tanta suerte de conocerlos que nos dedicamos a esto, pues con la política, con el arte, con la historia, con la literatura, pues con todas esas disciplinas. Y, bueno, pues poco a poco abrimos aquí en el barrio de Chamberí, en un local que estaba en la calle Cedilla antes, de 150 metros cuadrados, que nos parecía grande, pero que se los quedó pequeño, la verdad. Entonces, cuando abrimos empezamos con cero alumnos, cero, cero. La primera semana tuvimos un par de alumnos, al mes siguiente tuvimos cuatro, ocho, fue una progresión casi geométrica y a los cuatro años, pues tuvimos que decidir si abríamos otra sede o cerrábamos nuestra pequeña sede querida y abrimos una más grande. Y optamos por lo segundo y, bueno, pues ahora estamos en la avenida de Filipinas 52, pues haciendo esto lo que más nos gusta, enseñando ajedrez, difumiendo el ajedrez y haciendo disfrutar del ajedrez y todo lo que rodea a todas las personas que se quieren acercar. Está claro, ajedrez con cabeza, ya está. Y además tengo que dar fe de todo lo que dice Pedro porque conozco bien la sede de ajedrez con cabeza. Es una delicia. Vas paseando por la avenida de Filipinas y, bueno, tienes un gran escaparete donde lo primero que ves son tableros y gente de todas las edades jugando, ¿no? Entonces, bueno, debo sacar aquí en esta conversación algo, un elemento que me encanta de este proyecto, Pedro, y es que sois un club, pero más que vuestra faceta competitiva, que también tenéis vuestros logros, hace poquito alguno os he visto, le estáis dando sobre todo la importancia a la dimensión educativa, la social, lo acabas de comentar, ¿no? ¿En qué consiste esto y cómo se os ocurre en tantos ciclos, tantas conferencias, encuentros literarios, culturales? Entonces, ¿cómo se trabaja eso y cómo se asocia a un club? Y sobre todo, ¿qué aceptación tiene? Pues tenemos esa suerte de que yo creo que es fácil buscarlo, porque es que el ajedrez, como os he dicho, es tan rico que al final te pones a indagar y ciclos puedes sacar todos los que quieras, obviamente con muchísimo esfuerzo, pero sí es verdad que estamos continuamente buscando charlas y sesiones que creemos que pueden interesar a todas las personas que se pasan por aquí. Por ejemplo, ahora estamos teniendo un ciclo de ajedrez y arte relacionado con el arte, que es una profesora de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y nos relaciona esa visión del arte, tan esencialmente también, obviamente, tocando el ajedrez. Pero también invitamos, por ejemplo, a una científica y experta en neurología, que también relaciona la importancia de tener la mente activa, sobre todo también con el ajedrez, para evitar deterioro cognitivo. También relacionamos con música. Sabemos que Taymanov, por ejemplo, tocaba el piano, era pianista, y Oni Morricone, lo que estaba el ajedrez, pues también traemos aquí a un músico que toca algunas piezas y que nos habla también de esa faceta musical o ajedrecística de esa persona. Yo creo que hemos dado, como bien decías, con ese acierto de no centrarnos únicamente en el ajedrez puramente competitivo. Mucha gente no se lo cree, la verdad que no se lo cree, pero ahora mismo estamos aquí unos 500 socios y socias, más o menos, que pasan semanalmente por aquí, por el club y la escuela, y un altísimo porcentaje de ellos y de ellas, pero un altísimo, igual no sabe quién es el campeón del mundo de ajedrez ahora mismo. Y no importa tampoco, claro, está muy bien. Lo de medio millar, medio millar suena... No, no, está muy bien, 500 personas. Oye, Pedro, cuéntame, o cuéntanos mejor, tu relación con el ajedrez, bueno, ha sido y es una historia de vida maravillosa, algo así como que en un momento dado lo abandonas todo, todo para volcarte en cuerpo, corazón y alma a este proyecto ajedrezado. No me equivoco, ¿no? No, no me equivoco en absoluto. Pues yo empecé relativamente tarde, empecé con el ajedrez a jugar con 12, 13 años. Me enseñó un compañero del colegio y me dijo, pero ¿cómo no sabes jugar al ajedrez? Y pues me enseñó y a partir de ahí, pues ya hasta aquí he llegado. Mi primera relación con el ajedrez, pues también me la dio un amigo, que ahora os cuento un poco la historia de dónde viene el nombre del ajedrez con cabeza, porque tiene un doble sentido. Un amigo, se llama Guillermo Cabeza, hace como 20 años, daba clases de ajedrez en colegios, en clases de física, pues iba sobre todo a un colegio a dar ajedrez. Entonces dijo, bueno, pues yo me he pedido cabeza, pues pongo ajedrez con cabeza. Bueno, pues yo era muy amigo de Guillermo y Guillermo pues dejó el ajedrez absolutamente y se dedicó a una música, y montó música con cabeza, que todavía sigue el proyecto. Bueno, pues yo llegué a un momento en mi vida, que como bien has contado, yo trabajaba antes en una multinacional del IBEX 35, pues me dedicaba al sector jurídico internacional, y además luego montamos otra empresa dentro de esa empresa desde cero, y llegó un momento en mi vida que, bueno, que ya malo crisis de los 40 o no sé cómo llamarlo, que yo no me veía jubilándome con chaquete y corbata en ese mundo. Porque a mí lo que me gustaba de verdad era el ajedrez, sobre todo todo lo que rodeaba al ajedrez y el mundo de la educación. Entonces, bueno, llegó un momento que, pues, hablándolo con mi pareja, con Leticia, que es una persona maravillosa, es psicóloga, además, yo creo que eso también ayuda mucho, y pues me dijo, mira, Pedro, que solo se vive una vez. Lánzate, ¿no? Te dijo Leticia, lánzate. Sí, sí, lánzate. Tenemos una hipoteca, dos hijos, o sea, tenemos todo lo que puede tener una familia de preocupaciones, pero efectivamente solo se vive una vez y se busca la felicidad. Así que de un día para otro, pues, pues, nada, como os dije, hice un plan de negocio, claro, estuviado, y pues abrí la puerta de las carreras con cabeza, y yo solo sentado esperando a que viniese alguien. Ahí está, ahí está. Me he reído varias veces a lo largo de la crónica, de la respuesta, porque tengo algún amigo que le ha pasado parecido también a esto. Sí, sí, sí. Yo te aplaudo, yo te aplaudo, Pedro. Bueno, 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 bueno. Por resumirlo, por resumirlo, Pedro, digamos que abandonas un mundo del IBEX, un 35, un mundo empresarial de chaquete y corbata, como dices, y has montado una cosa maravillosa, pero muy maravillosa, que es algo parecido a lo que deben sentir en Nueva York, los que van allí al Manhattan Chess Club, pero aquí en Madrid, ¿vale? Así que, bueno, si te parece, vamos a tomar un café para celebrarlo. Venga, vamos a la cafetería. Bueno, Pedro, ¿cómo tomas el café? El de Chambery, a ver. Yo me lo tomo solo con hielo. Solo con hielo. O solo doble con hielo. Pero en esta época del año, ¿sigues pidiéndolo con hielo y todo? También, también, sí, siempre, siempre. Muy bien. Venga, yo también. Yo hoy con hielo. Venga, sí. Venga, todos con hielo. Venga, todos con hielo. Venga, vamos allá. Mientras tanto, explíquele lo del cuestionario. Venga, va. Pues, Pedro, muy fácil, ¿vale? Cuestionario Blitz, marca de la casa, de hackeados. Muy bien. Te lo hemos puesto difícil, porque sabemos que es un tipo ahí que no le gustan las facilidades. Y, bueno, ya sabes, te vamos a someter a una batería de preguntas. Muy bien. Tú tienes que contestar muy, muy rápido al toque modo Blitz. Vale. Y si lo haces mal, estamos todavía por estrenar el primer abucheo de hackeados. Todavía no. Y espero que seas tú. No, espero que no. Bueno, los cafés ya están aquí. ¿Estás preparado? Venga, va. Estoy preparado. Venga, pues vamos al lío, vamos. Bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados. Hoy en la silla radiofónica de tortura, Pedro Manuel, todo un quijote del ajedrez, ¿eh? Bueno, primera pregunta. Voltaje, voltaje bajo. Poquito, poquito. ¿Blancas o negras? Blancas. Esto no es Blitz, ¿eh? Has tardado como medio segundo, Pedro, pero bueno, lo puedes mejorar, lo puedes mejorar. Sí, yo creo que sí. Venga, va, la siguiente. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Con quién te hubiera gustado jugar una partida de ajedrez? Vera Benchik. Bien, ¿a quién has conocido, Pedro, gracias al ajedrez y realmente te ha impactado? María Rodrigo. ¿A quién le regalarías poder nombrar un político, un personaje famoso, de ficción, histórico, lo que quieras? ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? A cualquiera de ellos. Hayas estado bien. Bueno, esta pregunta se la hacíamos la semana pasada a María Izagherri y me ha gustado tanto que te la voy a hacer a ti también. Bueno, del 1 al 10, en esa escala donde el 1 es poco y el 10 lo máximo, ¿cuánto crees que puede transferirse del ajedrez a la vida? Hoy, medio. Vale. La siguiente, esta es difícil y la voy a complicar más. Venga, va. ¿Qué regla añadirías o quitarías al juego del ajedrez? Ay, 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 que se me va el tiempo, que se me va el tiempo, que se me va el tiempo. ¿Qué te pasa? Eh, el enroque de determinadas situaciones. Venga, vale, vale, vale. Penúltima, esto cuenta pa bucheo, todavía no se sabe. Bueno, no, no, no va. Penúltima cuestión, Pedro. ¿Qué es lo que, es doble además, eh? ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del ajedrez competitivo? Lo que más, la superación, lo que menos, la tensión y la frustración que se vive, muchas veces. Muy bien. Vale. Y para terminar esta silla radiofónica de tortura, este cuestionario Blitz, completa la siguiente frase. De tanto ajedrez, puntos suspensivos. Tienes que completar. De tanto ajedrez... No he llegado a dormir muchas noches. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Pues te has ganado un aplauso, eh. Sí, todo tal. Un aplauso, te has ganado un aplauso. ¡Madre mía! Bien, Pedro, bien. Gracias, gracias. Has salvado la partida al final, eh. También te lo digo, eh. Los finales son importantes. Ibas directo a la bucheo. Sí, sí, sí. Pues ha sido el auténtico placer. Ajedrez con cabeza. Un proyecto que está en Madrid, en Chamberí y que merece la pena. Pedro Vicente, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Pues seguimos, después de nuestro conversatorio, nos vamos hasta Torre en Séptima, una sección donde nos colocamos en una misma casilla con los oyentes, en el centro del tablero. N4, por ejemplo, ¿no, maestro? Sí, N4 es súper centro. Vale, vamos a ir leyendo los mensajes de todos vosotros y de todas vosotras, los mensajes de la audiencia que van recayendo en nuestro buzón de voz. Eso es. Así que desde ya os animamos, audiencia, a participar a través de los perfiles de hackeados, Instagram, Twitter, perfiles de Diario Sur, cualquier canal nos sirve. Y podéis encontrar los capítulos de hackeados en Evox, Spotify, Google Podcast, en todas las plataformas sonoras. Nosotros estamos aquí deseosos de mandaros nuestros saludos, nuestros abrazos, ajedrezados, ya sabéis, de cartón, cariño. Vale, se ha dejado Apple Podcast, Amazon Music y Podimo. Pues lo decimos. Vale. Y ya sabéis, queridos oyentes, que os animamos a que aprovechéis estos canales y le hagáis llegar a nuestro colaborador top, 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 un día Luisón, vuestras preguntas sobre ajedrez en la sección en Roque Corto. Nos siguen llegando mensajes, ¿no? Muy cariñosos, además. Sí, muy cariñosos, como siempre. Agradecidos. Como el que nos llega de Fernando Navas, desde Madrid. Saludo. Qué bueno oíros de nuevo ahora con este hackeados triple admiración. Olé. Saludos. Saludito. Saludo a Madrid. O este otro, que nos envía Álvaro Jiménez, con G, con G, desde Valencia, que nos dice me ha encantado conocer la historia de Sonia Graf, me dice en una película, y tampoco conocía la de Francisco J. Pérez. Qué maravilla. Qué bien. Pues un saludito también, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahí está, ahí está. Bueno, y tengo un mensaje de nuestro bajista de oro, Alonso Arreola. Ah, sí. Que también nos ha mandado mensajes, que dice, me ha encantado el podcast, un gusto, un honor sonar con ustedes. Gran programa, dinámico, filósofo, profundo, chingón. Abrazos desde México. Me encanta. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, que podéis seguir mandando mensajes y que nosotros vamos a estar encantados de leerlos todos. Así que ya sabéis cuáles son los canales de comunicación con hackeados. Y ahora momento de los consejitos del maestro en jaque, captura, amenaza. Bueno, por si alguno se lo ha perdido o nos está escuchando por primera vez, Azuaga, ¿eso de qué va? Bueno, tenemos a Luis Fernández Siles, alias Aka Luisón, siempre dispuesto a escuchar vuestras preguntas. Nosotros elegiremos siempre una, nunca al azar, siempre la más sesuda, la más de peso ajedrefístico, la más aguda, la más filosa, la más filosa. Y entre ellas la mandaremos, y Luisón siempre presto estará ahí contestando. Tengo un tocayo que se llama Roberto Morales, hola Roberto. Dice, querido Luisón, gracias por la oportunidad, me gustaría saber qué piensas sobre la idea de recuperar la obligatoriedad de avisar del jaque a nuestro rival. Pregunta, ¿crees que desde el punto de vista formativo y o de la educación en valores podría ser una medida interesante? Mil gracias. Buena pregunta. Esta es la pregunta que nos haya hecho llegar, Roberto. Y al maestro le parece una buena pregunta. Sí, porque antes no hacía falta avisar del jaque. Claro. La gente piensa que sí. Sí. Pero no hace falta, y menos en competición. Y ahora parece que queremos recuperarlo. ¿Y qué opina Luisón? ¿Qué responde? No lo sé. Pues ahí está Luisón. Venga, dale. Luisón. Gracias a Roberto Morales por la pregunta sobre la obligatoriedad de avisar el jaque diferenciaría de un ámbito de la enseñanza del ajedrez o de la aplicación del ajedrez educativo en la enseñanza y un ámbito de competición del ajedrez. Dentro de la enseñanza del ajedrez creo que el reglamento, y sobre todo el reglamento de competición, no debe aplicarse de manera rigurosa. Nadie entendería que a un niño que acabamos de enseñarle a mover las piezas le estuviéramos aplicando el pieza tocada, pieza movida, o le estuviéramos diciendo si hace una jugada ilegal, eh, a la siguiente ilegal pierde. No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces hay que, no hay que ser riguroso, sobre todo en ambientes de enseñanza, donde avisar el jaque me parecería muy bien. En un entorno de competición me parece bien como está. Cuanto menos haya que hablar, cuanto menos haya que hablar, dirigirse al rival, más silencio habrá en la sala y menos molestaremos a los tableros de al lado. ¡Un abrazo! Un abrazo, Luisón. Oye, pues estoy conforme y de acuerdo con lo que dice Luisón, sí señor. A mí es que, en fin, ¿cómo le voy a llevar la razón o la sin razón a Luisón? Esto sería una imprudencia por mi parte. Vale, pues ya sabéis, ¿eh? Preguntas, vosotros preguntad que Luisón responderá. Y sacamos nuestro periódico de noticias de actualidad, la miscelania en el diario de Tartacower, ¿eh? Noticias como, por ejemplo, el ranking FIDE de este mes, ¿no? Eso es, que ya está publicado y que lo traigo porque tiene mucho que ver con nuestro episodio de hoy, fíjese que lo tiene usted ahí, el primero, como no, Magnus Carlsen, ¿no? Porque es verdad, no es campeón del mundo, ¿vale? Ya lo sabemos. Ha renunciado a la corona, pero sigue siendo el number one con un elo de 2830. Claro, es como el primero en la ATP, aunque no hayas ganado el campeonato del mundo de tenis. Si existiera, ¿no? Si existiera, exacto. Muy cerquita, y por cierto, bueno, la verdad es que está teniendo un momento de forma magnífico sobresaliente Fabiano Caruana, el estadounidense, de origen italiano, y se acerca a los 2.800, segundo lugar, él tiene 2.794. Vale. Y bueno, y así podríamos seguir, luego viene Nakamura, Diliren, actual campeón del mundo, sería el cuarto en esta clasificación. Ya. Y se lo traigo, Roberto, porque fíjese en el número 10 del escalafón. Sí, le tengo aquí. Pues... Señor Anan. El señor Anan, Vichy Anan, que sigue ahí, en el top 10, top 10, para él, y eso que ya no juega, ¿no? O sea, leyenda viva. Dos cositas que me gustan de este tema. Uno, la geopolítica. Ajá. Veo que el primero es noruego. Sí. Y luego veo americano. Sí. Dos americanos, ¿no? Sí. El chino. El chino. El chino. El chino. Ruso. Francés. Iba a decir holandés, pero ya no se puede decir. Países Bajos. Sí. Estados Unidos, Rusia y la India. Eso es. Ya. El primer español, 63, creo, ¿vale? David Anton. Vale. Y luego me hace gracia también, o me llama la atención, los años nacidos en el 90. Ah, sí, sí, sí. No, Carlsen, 90, Caruana, 92, y Nakamura en el 87. Estos son millennials, ¿no? Bueno, el más joven ahí es 03, que dirían, ¿no? Firuja, el número 6. Ostras, claro, este es un 03, este tiene 20 años. Claro, este sería el más joven. Este sería un centenial. Sí. En fin, es para lo que hemos quedado. Vale, pues la primera noticia, ¿no? Primera noticia. Bueno, tengo aquí una noticia, segunda noticia de la sección. Y la traigo en forma de libro. A ver. Fíjese qué cosa más bonita, historias de dos colores, escrito por Alejandro Oliva, con ilustraciones de Alejandra Santín, ¿no? Bueno, con ese libro yo tengo que decir que llevamos viéndonos desde hace días y le veo siempre con esos libros encima. Claro, porque es una maravilla, ¿no? Bueno, tengo el honor de haber escrito el prólogo a petición de Alejandro. Ah, qué bien. En estos libros y la verdad que me hace mucha ilusión porque nuestro amigo músico, director y ideólogo del proyecto Tocada Movida, y la verdad que es un libro súper recomendable porque, bueno, repasa en pequeños viajes, ¿no? Pues la historia del ajedrez contada y cantada, ¿no? Entonces, bueno, son unas ilustraciones magníficas que vienen acompañadas de este segundo Tocada Movida, relatos de música y ajedrez. Así que ya saben, si quieren divertirse con el juego del ajedrez y con la música, estos dos libros de Alejandro Oliva. Tendremos a Alejandro Oliva en el programa alguna vez, ¿no? Por supuesto. Tiene que volver. Si lo tenía en casa. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo no lo vamos a tener aquí? Por favor. Ahí está. Por favor. Vale, ¿alguna noticia más que quiera destacar? La dejamos para el próximo. ¿Para el próximo? Sí, sí. Me encantan las sorpresas, Roberto. Bueno, pues en el próximo se da el 4 y nos dará la sorpresa Manuel Azuaga en este diario de Tartacower. Aquí ahora mismo nos falta un cóctel, ¿eh? ¿No? Un piano bar. Esta sección, la gran diagonal. Martini. Con este piano, de verdad. ¿No? Martini. Lo compro, lo compro. Martini. Bianco. Bueno, un personaje del mundo del ajedrez que nos envía saludos, ¿no? Sí. Y luego nos propone una pregunta, ¿no? Decíamos al principio en el programa, se acordará, que teníamos una campeona de España, si le digo más pistas, ¿vale? Venga, por favor, te lo pido. Que ha sido ocho veces campeona de España, no una, ni dos, ni tres, ocho veces. ¿De quién se tratará? ¿Puede ser Sabrina Bea? Vamos a ver. Vale. Pues esta es la pregunta. Desde un plano técnico ajedrecístico, a veces he añorado poder acceder, aunque sea por unos minutos, a la mente de Magnus Carlsen y poder así percibir la esencia y la magia de cómo él lee el tablero, cómo es capaz de recibir toda esa información y de traducirla en esas jugadas, ¿no? Que proyecta después en sus partidas. Si pudieran elegir, ¿qué mente les gustaría conocer? ¡Guau! Esa pregunta es buena, ¿eh, Roberto? ¡Madre mía! ¿Qué mente les gustaría conocer? Yo fíjese que me quedo con la de Bici, ¿no? Eso de mover dos jugadas por segundo me encantaría saber cómo. Ya. La verdad. Yo estaba pensando ahora en Leticia Sabater y el villancico este que ha hecho, pero... Nada, nada. Bueno, hemos puesto primero la pregunta de Sabrina, se nos la quedamos, y tengo el saludo. Venga, pues ponemos saludos y cerramos, ¿no? Creo que está quedando un capítulo muy cuqui, que ya está admitido. Pues este es el saludo de una súper campeona y una amiga de hackeados, que es Sabrina Vega. Hola, muy buenas. Soy Sabrina Vega, ocho veces campeona de España, subcampeonad de Europa en 2016, premio Reina Sofía, de los Premios Nacionales del Deporte de 2018, y quiero enviar un fortísimo abrazo a todos los oyentes del podcast Jaque A2. Y, por supuesto, no me olvido de enviar otro a los magníficos locutores. Muchísimas felicidades, equipo, por el trabajo y por la labor. Bueno, más maja no se puede ser. ¿Vale como respuesta entrar en la mente de Sabrina Vega? Sí, vale. Quizás esté siendo por mi parte un acto de, no sé si es valentía o temeridad, o una provocación. No, porque no, hablamos con Sabrinita y le decimos que nos lo cuente cómo lo hace, y así se lo evita. Bueno, hablaremos con ella en otros hackeados, vale, vale. Pues maestro Azuaga, le veo en una semana. Venga. Aquí, en este vuestro podcast, el podcast del ajedrez, hackeados. Azuaga, besitos. Otros. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós.